¡No! ¡Fues un cerdo maldito que quería abusar de mí! Baja el arma. ¿Tú me has pensado para reaparecer? Pues tengo un plan para que Armando no sospeche nada. Estoy muy desilusionada de Carlos. Estás buscando una excusa para arruinar tu matrimonio. Viernes, 6.30 de la tarde, con las estrellas.